...de acuerdo con la línea que puso Melo, Ricardo, Eduardo, Mario simplemente tener conciencia que el domingo recibimos un batazo de agua fría no hay que ocultarlo y invitamos hasta el jueves, creo, que fue el discurso de Cristina que fue la reunión de Scioli con los gobernadores que empezó a alinearse un poco el sector después del infortunio diría Horacio, que vivimos antes salimos primero en la presidencia y hay que reconocer que no fue la elección que esperaron y creo que en ese reacomodamiento también Carta Abierta pudo, a partir de esta declaración que estoy muy de acuerdo en corregirla pero fue en esa línea y lo que decía Eduardo, mostrar clara y contundentemente entra en acuerdo a la fórmula Scioli-Salini y eso es muy importante que Carta Abierta, visto como para dar negro el kirchnerismo que atravesó un año de discusión muy importante ligado a la partidatura que salga a avalar clara y rotundamente esta fórmula es muy importante eso creo que es el dato fundamental de esta declaración hay que mejorarla hay temas que efectivamente son preocupantes asociar la intentona destituyente con una elección clarísimo eso pero me parece que reconozcamos que el valor de esta declaración es ese, que Carta Abierta se expresa con sus cartas se expresa con sus declaraciones por eso tenemos asambleas que discuten y discuten coma y punto antes que salga una carta o una declaración lo último es veamos estoy totalmente de acuerdo en el estado asambleario asamblea permanente tratemos de imaginar salir un poco para afuera tratemos de imaginar la potencia que pueda tener tiene que tener potencia si no nos sirve que el 14 volvamos a la calle al parque de Sama, por ejemplo pero aquí en el mismo provincia no alcanza que estamos nosotros solos y pasando que yo fumando en vez de estar en la biblioteca y escuchando el libro no alcanza imaginemos tener una posibilidad de que el sábado que viene se pueda definir a partir de contactos con otras fuerzas políticas contactos con yo sé ámbitos universitarios que podamos ir a ocupar el parque de Sama con una asamblea que sea un acto político y lo otro que creo que también deberíamos esforzarnos en empezar distintas acciones en distintos lugares donde puedan ir los compañeros más representativos del espacio estoy diciendo sindicatos estoy diciendo universidades pensémoslo creo que está la línea de comunicación con el mail de carta abierta en ese cargo que se puede mandar correos al mail de carta quien como se puede mandar correos sería muy bueno tirando permanentemente propuestas para que distintos compañeros puedan ir a disponer esta ciencia esto me parece que en ese sentido sí armemos una comisión tratemos de que lo resuelvan de acá al martes como mucho digamos para que podamos utilizar también esta declaración como una herramienta para poder eso a los lugares que vayamos trabajando y con la compañía muchas gracias 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 gracias